Bienvenidos, mi nombre es Andrés Hernández, soy egresado de la María Moreno, actualmente soy docente. Hoy estamos en Sabor en Casa y vamos a hacer un delicioso tiramisú. Los invito a ver los ingredientes a continuación. Sabor en Casa. Bueno, entonces, como les comentaba, para el día de hoy tiramisú necesitamos ingredientes básicos, ingredientes simples, ingredientes que se consiguen en cualquier lugar. Empezando sobre todo por el bizcocho. El bizcocho viene siendo una parte importante de tiramisú porque es el que me genera las capas del mismo. En este caso tengo un bizcocho elaborado, un bizcocho elaborado con huevos, azúcar, miel y un poquito de cocoa. En la medida que ustedes lo pueden hacer, háganlo, no hay ningún problema, la pueden utilizar. Si no lo pueden hacer, si no lo consiguen, hay opciones para reemplazar. ¿Qué opciones tenemos para reemplazar? Tenemos las clásicas soletillas o soletas, que son las bien llamadas en Colombia bellitos de reina, que las conseguimos en almacenes de cadena en latas. Bueno, aparte podemos utilizar galletas de chocolate o podemos utilizar galletas tipo María o crocantes. Lo único que tenemos que hacer es pulverizarlas muy bien y utilizarla para hacer las capas. Lo que yo recomiendo es que en la medida que ustedes puedan conseguirlo, lo tomen, lo corten de acuerdo a la medida del recipiente donde vamos a moldar y lo utilicen. Bueno, entonces, para el tiramisu lo primero que tenemos que hacer es tener al menos tres capas de dicho ingrediente, un bizcocho, lo que ustedes deseen. Y aparte, un tinto, licor de café y ron. ¿Por qué es importante tener estas tres? Porque esto depende de qué tan húmedo y qué tan bien presentado va a quedar nuestro tiramisu. El primer paso siempre va a ser tomar en nuestro tinto un café cargado y agregar una parte a nuestro licor de café y a nuestro ron. Esto lo vamos a utilizar como si fuera un sirup o una especie de jarabe para embeber el bizcocho. En este caso, si fuera realmente un sirup, yo debería aplicarle azúcar. Pero no le voy a aplicar azúcar en este momento porque de por sí el bizcocho ya es dulce. Si le aplico azúcar va a quedar muy, muy dulce y lo que menos necesito es un postre empalagoso. Entonces, tomamos nuestro sirup o nuestro embebido y lo voy a empezar a agregar. La primera capa es muy importante que tengan en cuenta, es que no la voy a embeber demasiado. ¿Por qué? Porque si a la hora que yo lo llegue a desmoldar y lo vaya a presentar, la primera capa está muy embebida, lo que va a pasar es que el postre se va a quedar pegado a la superficie que nosotros lo hayamos colocado. Entonces, tomo de cucharaditas y lo voy aplicando al bizcochuelo o a las soletillas. Muy poco. Listo. En este punto ya tenemos nuestra primera capa de bizcochuelo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser el relleno. Bueno, el relleno se compone básicamente de gelatina previamente hidratada y fundida, en este caso, la crema de leche, el azúcar y el queso crema. Vamos a batirlo más o menos unos tres minutos y vamos a incorporarlo a esta mezcla. Recuerden que esta mezcla que va a salir de aquí deben dividirla en tres. ¿Para qué? Para generar las capas. Si yo no la divido antes, lo que va a pasar es que las capas, una me va a quedar muy gruesa, otra muy delgada y la última no va a tener crema. Lo ideal es que tenga las tres. Bueno, entonces, para nuestra crema, lo primero que vamos a hacer es agregarle a la crema de leche que tengo en este bol de la batidora el queso crema. Un queso crema que deben conseguir que tengan en cuenta que no se debe llamar ni cremosina, ni queso crema con sal, ni nada de ese tipo de ingredientes. Queso crema simple, sencillo y neutro. Cuando agregamos el queso crema, es importante que agregamos el azúcar. El azúcar puede ser azúcar pulverizada, azúcar morena, azúcar refinada, lo que ustedes tengan en casa. Pero, ¿qué es lo importante de este azúcar? La medida. Al ser 48 gramos de azúcar para esta cantidad de lácteos, lo que tengo que tener en cuenta es una regla tres. Básicamente, fijarme en qué cantidad de lácteos tengo, en este caso que son 200 de crema de leche y 200 de queso crema, sacarle el 12%, es decir, 400, lo va a multiplicar por 12 y lo va a ir entre 100. Nos va a dar exactamente 48 gramos. Pueden bajar un rango máximo del 15%, pero ¿por qué es importante esto? Porque eso depende de qué tan dulce quede en nuestro postre y qué tan rico quede. Si yo, por el contrario, disminuyo o bajo del 12%, va a quedar de un sabor simple. Y si sobrepaso el 15%, va a quedar de un sabor muy empalagoso o muy dulce. Entonces, agregamos el azúcar y comenzamos a batir. Vamos a batir rápidamente para mezclar rápido. Vamos a batir. 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 ¡Gracias! Bueno, en este punto que ya dejamos homogéneos los ingredientes, lo que vamos a hacer es agregarle la gelatina sin sabor. Lo que deben tener en cuenta sobre la gelatina sin sabor es la cantidad de lácteos que ustedes aplican y que el lácteo dentro de esta preparación es líquido. Entonces, recordemos, tenemos queso crema y crema de leche. De estos dos, el único líquido va a ser la crema de leche. Esa es la cantidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en caso contrario, el queso crema, por su misma densidad, no es para nada líquido. Si le agregamos crema de leche de más, lo que va a pasar es que el postre se va a sobrecuajar. Si le agregamos de menos, el postre no va a llegar a cuajar nunca. ¿Qué cantidad de gelatina tengo para esta cantidad de crema de leche? 4 gramos. ¿Por qué 4 gramos? Porque es el 2% del total de los líquidos en lácteos que estoy utilizando para el postre. ¿Qué cantidad de agua debo agregarle para esta gelatina? Debo agregarle 5 veces su peso en agua, es decir, 20 mililitros de agua. Después de que le haya agregado los 20 mililitros de agua, agua fría, idealmente, la dejo reposar 5 a 10 minutos, la retiro y la caliento. ¿Por qué medio la caliento? Por microondas o en baño amarillo. Cuando ya la tengo caliente, lo que va a suceder es que la gelatina se convierte completamente en líquida y ahí sí la puedo utilizar. De esto depende mucho la mayoría de postres gelificados. ¿Por qué? Porque si en caso contrario utilizo la gelatina de una forma indebida, el postre no va a salir bien. Entonces, con nuestra mezcla de cremas, que tiene que tener una densidad no muy espesa, no muy líquida, ahí sí le vamos a empezar a agregar la gelatina. Empezamos a batir de nuevo y agregamos la gelatina rápido, pero en hilo. Vamos a empezar a agregar la gelatina y agregamos la gelatina. ¡Listo! Lo importante de este paso es homogenizar muy bien lo que viene a ser la gelatina con la crema. Si en caso contrario la mezcla no se va a homogenizar bien, lo que va a pasar es que se va a dar como cortada. ¿Qué quiere decir este tipo de cortado? La gelatina que, o tanto como la gelatina como las cremas, están en temperaturas muy bajas. Lo que yo necesito es una mezcla de temperaturas medias-bajas, no muy bajas. Si nos ocurre esto, si se llega a cuajar en este instante, lo que va a hacer es simplemente calentar este recipiente por cualquier medio. Lo caliento y la gelatina se va a volver a fundir y la puedo utilizar completamente otra vez. Entonces, ya teniendo nuestra crema, lo que va a hacer en este momento va a ser saborizarla. ¿Con qué la saborizo? Con un sabor que lleve como la misma sincronía a lo que le estoy agregando al tiramisú. En este caso voy a utilizar nuestro mismo café con el licor de café y el ron, pero en una proporción muy baja. Es apenas un sabor. Entonces, un chorrito pequeño y listo. No más. Aquí voy a integrar con la espátula muy bien. Y tengo mi crema de tiramisú. Si ustedes le quieren agregar otro tipo de azúcar, lo pueden reemplazar por miel para que quede igual e indulzado. Entonces, tomo nuestra crema y una parte la voy a agregar en el fondo. Recuerden que necesitamos tres partes de crema. Si por un lado le agrego mucha crema en el fondo, queda una capa muy gruesa de crema y luego no va a quedar bien. Tome mi espátula de caucho y lo que voy a hacer es ir hasta todos los bordes. Voy girando o rellenando los bordes. Voy girando, rellenando los bordes. Hasta que llegue a la última esquina. Finalmente, tomo el molde y lo bato un poco para que la mezcla se alice o se nivele. No se preocupen si en algún momento les queda una marca en el bizcochuelo. Con la presión que vamos a ejercer con la siguiente parte del bizcochuelo, se va a alizar completamente. Entonces, tomamos otro layer, otra capa de bizcochuelo de chocolate. La colocamos, presionamos un poco en el medio, ya el medio siempre hacia afuera. Y volvemos a repetir los pasos anteriores. Tomo mi embebido de licor de café, café y ron. Ya aquí en este punto pueden beber un poco más el tiramisú o los layers. Porque pues finalmente esto es lo que me va a otorgar humedad en el postre. Que les quede muy bien embebido todos los rinconcitos. Tomo otra parte de crema. La agrego. Y si ustedes observan, pueden ver que la crema ya empieza a cuajarse. ¿Cómo sé que se está cuajando? Porque la misma crema se empieza a dar un poco más espesa. Entonces, en este punto toca tener mucho cuidado. Si me demoro mucho, la crema va a cuajarse muy rápidamente. Y me tocaría fundirla de nuevo. Cuando yo fundo la crema de nuevo, lo que va a perder es densidad. Y al perder densidad, lo que pierdo es cremosidad. Bueno. Listo. Entonces tenemos todas nuestras esquinas. Detenemos, dejamos la espátula. La siguiente capa y la capa final de nuestro tiramisú. La tomamos, presionamos muy bien. Para que quede bien pegadito. Aquí tomamos la cucharita a través del embebido. Y vamos a terminarla de rociar. Entonces, como ustedes pueden apreciar, casi las medidas de todo lo que hacemos en pastelería, repostería, etc. Van a ser exactas. ¿Por qué? Pues porque lo ideal es desechar lo menos posible. Gastamos todo nuestro embebido. Lo retiramos. Y vamos a agregar la capa final de crema. En la capa final de crema, probablemente nos va a sobrar un poquito, pero muy, muy poco. Y es apenas para que quede lisa. Entonces, tomamos la crema. La agregamos. Nos detenemos. Limpiamos bien. Como les decía, puede sobrar un poquito. Y lo que vamos a hacer es alisar con una espátula de ángulo. Entonces, ya les muestro en el paso siguiente cómo vamos a alisarlo con nuestra espátulita de ángulo. Entonces, aquí tenemos nuestra espátula. Idealmente una espátula grande. Lo que vamos a hacer es tomar la espátula y empezarla a correr con la crema hacia los bordes. Cuando llegamos a un borde, nos detenemos y limpiamos. Llegamos a todos los bordes en un solo lado. Tenemos que procurar que la crema llegue hasta el final. Cuando llegamos a un borde, giramos. Tomamos otra vez crema. Y nos vamos hacia el mismo otro borde. Cuando ya cubriamos finalmente todo el borde, otra vez. Limpiamos. Nos cargamos hacia el otro borde. Tomamos. Limpiamos. Y nos queda el último borde. Para el último borde, lo único que tenemos que hacer es pasar la espátula una vez. Y rectificar. Listo. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro tiramisú previamente armado. Lo único que a este tiramisú le falta es la decoración tradicional. ¿Con qué se hace esta decoración tradicional? Con cocoa. Una cocoa que podemos encontrar en el mercado de varias marcas. Una marca no significa la calidad. Lo único que puede variar en calidad sobre la cocoa va a ser qué tan oscura es. Si una cocoa presenta color oscuro, quiere decir que es de una buena calidad o de calidad superior. ¿Por qué presenta un color oscuro? Básicamente, por la manteca de cacao que lleva la cocoa. Si por el contrario presenta un color muy claro, no quiere decir que sea mala calidad, pero pues que es de una calidad inferior. En este caso tenemos una calidad media que la vamos a utilizar para decorar nuestro tiramisú cuando ya esté finalmente cuajado. Entonces, esperamos que nos cuaje y vamos a decorar. Bueno, entonces nos vemos más tarde. Bueno, entonces volvemos aquí con nuestro tiramisú. Como ustedes lo pueden ver en cámara, está completamente cuajado, ya lo hemos desmoldado. Y lo único que nos falta para proceder es decorarlo. Para decorarlo, como les mencionaba al inicio, vamos a utilizar cocoa. Y en este caso, un stencil. El stencil básicamente lo que me va a ayudar es a formar figuras o sombras sobre la crema de tiramisú. Entonces, tomamos el stencil, lo colocamos sobre el tiramisú, suavemente, un colador, la cocoa y con una cuchara empezamos a colar la cocoa sobre el mismo tiramisú. Entonces, aplicamos una parte. Otra partecita. Y le voy a descargar todo el colador para que cuando yo aplique, aplique cocoa, pueda aplicarlo uniformemente. No se preocupen si les llega a caer una parte de cocoa debajo del stencil. Igual este lo va a sostener y lo van a poder quitar correctamente. Recuerden quitar el stencil con mucho cuidado al final para que no vaya a quedar rastrojos o rastros pequeños de cocoa. Entonces, tomamos el colador y empezamos a dar golpes suaves para empezar a distribuir todo nuestro cocoa o cacao. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Hasta cubrir completamente la figura o la planilla que nos da el stencil. En este punto, ya que cubrimos toda la figura, retiro mi colador. Y como les comentaba, con mucho cuidado, levantamos y corremos. Corremos. Si bien como quedan marcadas todas nuestras figuras. Ahora, lo último que nos queda, el tiramisú, es agregar unas perlitas. Este tipo de perlas las consiguen en almacenes de pastelería, cualquier tipo de almacén de pastelería. Y ya vienen recubiertas, son brillantes. Lo que pueden hacer es acomodarlas en el lugar que ustedes desean. Yo lo que recomiendo es que las acomoden en las uniones de el stencil. Bueno. Colocar unas. También lo pueden decorar con chocolate, lo pueden decorar con salsas, lo pueden decorar con otro tipo de polvos. Pero lo importante siempre va a ser, la representación, la porción. Bueno, no voy a decir una porción muy grande, no una muy pequeña, sino lo justo. Lo que yo recomiendo a la hora de cortar el tiramisú, es que sea un corte en rectángulo, no cuadrado. En rectángulo, para que quede completamente bien porcionado. Entonces, en la siguiente toma, verán la porción del tiramisú presentada en plato. Mi nombre fue Andrés Camilar Hernández Vargas. Los invito a conocer mis redes sociales, Andrés Camilar HB, en Instagram. Y en Facebook, Andrés Camilar Hernández Vargas. Los espero también en la Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca en los cursos de extensión. Y nos veremos en una próxima ocasión. Y nos vemos en la próxima ocasión.